Antes de nada tenéis que saber que el hip hop no es un estilo de baile en sí, sino que engloba varios como son el locking, el poppy, el breakdance y muchos otros. El bounce significa rebote, entonces ahora vais a entender de dónde viene el nombre del paso. Lo primero que tenemos que hacer, lo voy a hacer de lateral para que lo veáis mejor, es doblar las rodillas delante de nuestros pies, uno, dos, tres, cuatro, ¿ok? Una vez que tenemos esto prendido, lo que tenemos que hacer es estar el torso hacia atrás, ¿vale? Uno, dos, tres, cuatro, y podemos hacerlo a diferentes espectros, a doble tiempo, que sería uno, dos, tres, cuatro, a tiempo de la música, que sería uno, dos, tres, cuatro. ¡Gracias por ver!